Un teselado o tesalación es un patrón de figuras que cubre una superficie plana usando las mismas formas repetidas una y otra vez. Tomamos un cuadrado de 8 centímetros de largo y de ancho y dibujamos dos líneas como se muestra en el video. Cortamos estas dos líneas que forman triángulos y nos queda la forma de una casita. Si colocamos estos triángulos en el lado plano y opuesto y los pegamos con tape, forman las orejitas de un gato. Ahora, cortamos otro pequeño triángulo, como se muestra en el video. Y cambiamos este triángulo para hacer el pico del ave. Lo fijamos con tape en la posición correcta y así tenemos nuestra plantilla lista. Colocamos la plantilla en cartón duro y delineamos el contorno del ave. Cambiamos la plantilla de lugar y hacemos varias aves más. Tesalación significa la repetición de la misma forma para cubrir una superficie. Es como cuando cubrimos todo el piso con los mosaicos de la misma forma. Dibujamos y recortamos una gran bandada de pájaros. Queremos cortarlo por la línea, asegurándonos de no cortar más allá para no hacerle daño al próximo pájaro que hayamos dibujado. Cuando los hayamos cortado todos, podemos dibujar los ojos del pájaro para darle carácter. Ahora organizamos diferentes aves de colores en un patrón de mosaico muy hermoso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!